Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro espacio informativo del fin de semana en el que repasamos la actualidad de la semana que se cierra con la celebración del pleno correspondiente al mes de julio. La corporación se sigue reuniendo de forma telemática como medida de prevención de la expansión de la pandemia que en las últimas semanas ha empeorado hasta el punto de que la Junta de Andalucía plantea que se retome incluso el toque de queda en la comunidad, aunque por el momento no se aplicará en ningún municipio. Enseguida actualizamos los datos de la pandemia. Antes avanzamos en nuestro sumario, otras noticias destacadas de los últimos días. Titulares y comenzamos. Presentado el proyecto de reforma y modernización de las instalaciones de la ITV de Algeciras, una inversión que rondaría los 3 millones de euros con un plazo de ejecución de 14 meses. Mejorará el servicio que se presta en la ciudad. Bruselas pide negociar con Londres el fin de la verja con control a cargo de España en la frontera. El mandato de la Comisión Europea crea desconfianza en Reino Unido y Gibraltar al considerar que no queda claro que esa vigilancia correrá a cargo de fronte. Sin embargo, España garantiza que así será en cumplimiento del acuerdo alcanzado entre ambas partes en diciembre. El chef José Andrés, la Sociedad del Cante Grande, la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño AEPA 2015, el Servicio de Vigilancia Aduanera del Campo de Gibraltar y la Fundación La Caixa son las propuestas para recibir las medallas de la palma de este año. Las cifras de la pandemia han ido empeorando progresivamente en toda Andalucía en este mes de julio, como también lo ha hecho la situación en los hospitales con un incremento de los ingresos por COVID-19. En la comarca los contagios han subido, aunque con tendencia a ir estabilizándose en los últimos días, como así se ha reflejado en la tasa de incidencia, que ha mejorado en algunos municipios. Por ejemplo, es el caso de Tarifa, que incluso conseguía bajar de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, a pesar de arrancar la semana el lunes con cerca de 1.200. El área sanitaria este aumenta su nivel de alerta, no obstante, y pasa del 1 al 2, con lo que ya está toda la comarca en el nivel 2, en el que se encontraba el área oeste. Las cifras de la pandemia siguen al alza en el campo de Gibraltar. Tras los 110 nuevos contagios contabilizados este viernes, el número de confirmados desde el lunes asciende a 727. La semana se cierra además con tres fallecidos por COVID-19 en la comarca, después de sumar dos decesos el lunes y uno más el martes. De los 110 positivos de esta última jornada, 43 se registran en Algeciras, donde la incidencia sube 10 puntos y medio y se fija en casi 425 casos por cada 100.000 habitantes. La línea cuenta con 21 contagios y eleva su tasa hasta 488,8, son 14 puntos más. Y en San Roque, con 20 casos más, la subida de la incidencia, que está en 437, es de las más notables de la comarca, con 57 puntos más. El mayor incremento se produce en los barrios, con 67,3 puntos más, hasta 378,5, tras sumar 19 contagios en las últimas 24 horas. También el Tesorillo presenta una alta tasa, 714, casi 38 puntos más en un día, con un nuevo contagio. Jimena llega a 193,8, casi 15 puntos más y también un caso más. Castellar, sin positivos este viernes, continúa por segundo día, con la misma incidencia, 196,3. El único municipio en el que baja la incidencia es Tarifa, que cadena cinco días a la baja. Son 55 puntos menos en las últimas 24 horas y una tasa de 813,9, frente a los 1.193,4 casos por cada 100.000 habitantes, con los que arrancó el lunes. En cuanto a las altas, durante la semana, 202 personas han superado la enfermedad. Los contagios crecen, por tanto, a mayor ritmo que los curados, por lo que los casos activos, es decir, aquellos pacientes que actualmente siguen con el virus, también presentan una subida progresiva. Son 1.754 actualmente en el conjunto de la comarca. Ante la situación sanitaria, la Junta de Andalucía, a propuesta del Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública, ha decidido adoptar algunas medidas para tratar de frenar la pandemia. Entre otras restricciones, el Gobierno andaluz propone volver a limitar la movilidad en horario nocturno, es decir, poner de nuevo el toque de queda, en este caso entre las dos de la madrugada y las siete de la mañana, en aquellos municipios con más de 5.000 habitantes que presenten una incidencia acumulada a 14 días de más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, una medida que de momento no se aplica, ya que por ahora la incidencia se mantiene por debajo de ese límite. La Junta de Andalucía, a propuesta del Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública, ha decidido proponer la limitación de movilidad en horario nocturno entre las dos y las siete horas en aquellos municipios con más de 5.000 habitantes que presenten una incidencia acumulada a 14 días por más de 1.000 casos cada 100.000 habitantes, una medida que debe ser ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En la reunión del Comité de Expertos se ha acordado también la modificación de aforos en hostelería y locales de ocio nocturno en función del nivel de alerta decretado en cada distrito sanitario o municipio. Entre estas medidas se encuentra la limitación de zonas y espacios públicos, la intensificación del control para evitar botellones o el refuerzo de los mensajes de prevención. Asimismo, se insta a dichas autoridades a cerrar las playas desde las 23 horas a las 7 horas en aquellos municipios costeros que se encuentren en los niveles 2, 3 y 4 de alerta, exceptuando de esta medida los servicios de restauración ubicados en esos espacios. Unas medidas para cuya aplicación desde la Junta se pide la colaboración de los ayuntamientos. Lo primero, restringir la movilidad en horario nocturno. Hemos visto que esa es una medida que fue muy efectiva al principio de la pandemia, ha sido muy efectiva las veces que se han tomado y la queremos poner otra vez en marcha. Sobre todo en aquellas poblaciones con más de 1.000 casos por 100.000 habitantes. Tenemos que pedirle al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ratifique las medidas que se le vamos a pedir en las diferentes poblaciones. Espero que sea una realidad y que podamos ponerla en marcha. El tema muy importante también es instar al ayuntamiento. Al ayuntamiento tiene sesgo partícipe de la toma de decisiones de esta Consejería de la Junta de Andalucía. Le estamos pidiendo al ayuntamiento que controlen desde el ocio nocturno partiendo por parque, horario, instando las mascarillas en la vía pública. Es decir, una serie de medidas que ya lo hemos hablado con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. El comité ha destacado el rápido ascenso del indicador de la incidencia acumulada con especial relevancia en la población joven y la irrupción de la nueva variante Delta en Andalucía que conlleva una mayor capacidad de transmisión, así como que no se celebren fiestas, rumerías u otras actividades populares, así como reuniones con un máximo de 10 personas. Aguirre también ha insistido en el uso de la mascarilla a toda la población como una medida fundamental para evitar el contagio del virus. Desde aquí pedimos un máximo de 10 personas, a no ser que sean convivientes o que estén correctamente vacunados. Y, por supuesto, la mascarilla. La mascarilla, y así se lo hemos manifestado la mayoría de las consejerías en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a la ministra, la mascarilla tiene que volver otra vez a estar en nuestro quehacer diario, tanto en el interior como en el exterior. Desde aquí estamos todos los andaluces que utilicen de forma continuada la mascarilla. Las medidas propuestas entrarán en vigor a las cero horas del 22 de julio. Los comités territoriales de acto impacto se celebrarán el próximo jueves. El balance de las medidas adoptadas ante la crisis sanitaria fue precisamente esta semana el tema principal abordado en la Junta Local de Seguridad. Participaron representantes de las distintas instituciones, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policía local y portuaria, bomberos y técnicos municipales. Así se ha puesto de manifiesto el trabajo conjunto que Policía Local y Nacional están realizando para controlar el cumplimiento de los horarios al tiempo que se han tratado nuevas iniciativas en cuanto a control y seguimiento de las medidas de lucha contra la pandemia. Entre los temas a destacar también por parte de la Policía Local de Algeciras, se ha explicado que ha habido más de 3.500 denuncias por no usar la mascarilla correctamente, más de 120 denuncias a establecimientos por no cumplir las medidas y más de 1.400 por el incumplimiento del toque de queda. Todos los responsables institucionales han coincidido en destacar y agradecer el trabajo que desde el año pasado vienen realizando los servicios de emergencia en la lucha contra la pandemia, con especial incidencia en el plano social y la atención solidaria y humanitaria. También se ha tratado la renovación del convenio entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento para la incorporación de los cuerpos de policías locales al sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género y el convenio entre ambas partes en materia de seguridad. Por último, la Alcalde ha valorado la importancia de estas reuniones para reforzar la capacidad del trabajo en estos momentos tan complicados de pandemia, ha dicho, a la par que ha vuelto a realizar un llamamiento a la ciudadanía a la prudencia y al cumplimiento de las medidas de seguridad en materia sanitaria. Tenemos que tener cuidado, tenemos que utilizar la mascarilla, tenemos que tener presente que sigue produciendo enfermos el COVID y que sigue habiendo hospitalizados y que sigue habiendo personas que tienen que ser ingresadas en las UBIs. Es decir, que no bajemos la guardia porque por mucho que a veces alguna campaña publicitaria diga que el COVID lo hemos dominado y que ya llevamos tres veces que han dicho el COVID esto está dominado, es mentira, el COVID no está dominado ni mucho menos y el COVID para dominarlo son muchas medidas. Y una de las medidas y más importante, sin lugar a dudas, es que nos concienciemos que queramos a los nuestros, que tengamos la obligación moral de querer también a nuestro entorno y cumplir como ciudadanos de una forma seria y responsable. El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que permite la venta de test de autodiagnóstico, es decir, de antígenos o de anticuerpos contra la COVID-19 sin necesidad de receta. Su precio en el mercado estará en torno a los 7 euros y ya se pueden adquirir en las farmacias. Se trata del resultado del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Sanidad, los colegios de farmacéuticos y la industria farmacéutica. Con su venta sin receta se permite a los ciudadanos hacer a título personal un ejercicio de prevención ante posibles contagios. Esto facilita que sea mucho más rápido la detección de casos positivos y entonces sea mucho más fácil discriminar a aquellas personas que sean positivas y que no tengan que esperar varios días hasta que se les pueda hacer una prueba en el médico y mientras tanto pueden seguir contagiando al resto de personas si no saben que tienen el virus. Servirán igualmente para realizarse un test en caso de prever una reunión con otras personas y así poder discriminar a aquellos individuos infectados. El uso es diferente al test de antígeno que se ha venido realizando, con lo que tomar la muestra es mucho más fácil y en las instrucciones de cada test explica el procedimiento. Su llegada a las farmacias era muy esperada. La demanda de los test está siendo brutal. Hay gente que, la mayoría de ellas suele ser porque van a eventos y de viajes y esas cosas y como prevención antes de ir quieren saber si tienen el virus o no y también los contagios están subiendo bastante. En cualquier caso, los expertos recomiendan que si el test da positivo se debe acudir al centro de salud para chequear de nuevo el diagnóstico y poder registrarlo ante el sistema sanitario. En España habrá disponible hasta cinco test con marcados CE y otros 11 con marcados en Europa, mientras que otros 39 están en investigación. La Facultad de Enfermería de Algeciras era escenario esta semana del acto en el que se daba la bienvenida a los nuevos especialistas internos residentes que se incorporan a los centros sanitarios del campo de Gibraltar. En total llegan 37 residentes a ambas áreas sanitarias, 25 al distrito este y 12 al este. La mayoría proceden de Andalucía, pero también de Murcia, Ciudad Real, Las Palmas, e incluso Lima, en Perú. Es el mismo número del año pasado, pero son 10 más con respecto a 2018. La corporación celebraba a pleno el viernes en formato telemático. El orden del día incluía asuntos económicos como la adhesión a las medidas para la agrupación de préstamos formalizados con el Fondo de Financiación a Entidades Locales. A las 9 de la mañana ha arrancado el pleno ordinario correspondiente al mes de julio en el Ayuntamiento de Algeciras, que han podido seguir en directo aquí en Onda Algeciras Televisión. Un pleno que vuelve a ser en formato telemático para garantizar la seguridad de funcionarios y miembros de la corporación local. La sesión ha comenzado con la ratificación sobre el inmueble sin uso que iba a destinarse a la jefatura de la Policía Local en San José Artesano y que se cederá a la Junta de Andalucía para adaptarlo como centro de salud. Lo suyo sería tratar de que los pacientes con problemas psíquicos no tengan que desplazarse al hospital de la línea, sino que los tengamos dando asistencia aquí, con lo que mejora la comodidad del desplazamiento para ellos y sus familiares. Pero de principio es para el centro de salud de atención primaria. Asimismo, el Pleno ha aprobado la adhesión del Ayuntamiento a la medida aprobada por la Comisión Delegada de Gobierno para Asuntos Económicos referentes a la agrupación y modificación de préstamos formalizados con el Fondo de Financiación a Entidades Locales. También ha pasado por la sesión el expediente administrativo para la concertación de una operación de préstamo con entidades financieras que determine el ICO. Ojalá nos hubieran dado 10 años de carencia, ojalá. Pero lo que nos han hecho es que podamos pagar lo que teníamos que pagar en 10 años, en 10 años más. Pero ojalá nos hubiera dado la carencia. La carencia la tenemos de dos años, que se nos acaba el 31 de diciembre del 2022 y a partir de ahí es cuando empezamos a pagar. Pero la carencia es no pagar. Lo que nos alarga es 10 años más, que es una buena medida, si por supuesto lo he dicho y lo he reconocido. Pero no tengan ustedes la vergüenza torera de venir aquí a decir que al Ayuntamiento de Aleciras, Pedro Sánchez, le está salando el pellejo. Por favor, ni un solo euro, ni un solo euro ha dado el Gobierno central al Ayuntamiento de Aleciras para hacer frente a la pandemia. Aprobaremos un nuevo plazo para pagar las altas deudas municipales. Los indicadores siguen marcando una tendencia negativa. Crece la deuda, se retrasan los pagos y cada vez siguen agravándose los problemas para cobrar facturas por los proveedores y a la hora también de prestar servicios públicos por parte de nuestro Consejo Instituto. Lo que no se le puede estar pidiendo, como este Ayuntamiento, como este equipo de Gobierno está haciendo, es pedir a proveedores que no tienen nada que ver con los suministrados. Es decir, el suministrador final tiene que pedir a otro intermediario para que ese intermediario compre en fábrica y al final está triplicando o cuadruplicando el importe. Hay importes de factura con proveedores que no tienen nada que ver con la venta final. Eso no se puede hacer, señor Azalánez. Ahí es donde hay que fiscalizar el tema. Por otro lado, en el área de seguridad ciudadana, el Pleno también ha aprobado por unanimidad la adhesión del Ayuntamiento al protocolo marco del programa Agente Tutor que imparte la Policía Local en centros educativos de Algeciras. Este programa Agente Tutor es un servicio de la Policía Local especializado en promover el respeto a los derechos de la infancia centrado en la prevención y la protección del menor en el entorno escolar. Es decir, que la actuación de estos agentes tutores suele ser iniciada en casi su totalidad siempre a requerimiento de algún miembro de la comunidad educativa. Bueno, felicitar, por supuestísimo, a todos los funcionarios que hacen posible esto y, en este caso, a Juan Coser en particular por su movilización y por su ímpetu y por su implicación en todo este proceso. Así que desde aquí muchísimas gracias a la delegación, al delegado, por supuesto, y a todos los funcionarios que hacen posible. Ya en el área de participación ciudadana, ferias y fiestas, el Pleno ha aprobado la concesión de las medallas de la Virgen de la Palma en su edición 2021 a la Fundación La Caixa, al chef José Andrés, a la Sociedad del Cante Grande, a AEPA 2015 y al Servicio de Vigilancia Aduanera. La sesión plenaria se ha completado con las mociones presentadas por los partidos representados a la corporación, han sido aprobadas todas las mociones. Así, ha salido adelante la presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos relativa a la adhesión al Registro Andaluz de Prestaciones, la de Adelante Algeciras, en la que proponía nombrar oficialmente al Mercado Telgarrido, y la del Grupo Popular, en la que se exige impulsar de manera definitiva y urgente el plan integral del campo de Gibraltar. En cuanto a la moción del PSOE sobre el impulso de políticas educativas locales, solo se ha dado el visto bueno a los puntos relativos al diagnóstico de la situación de la educación en la ciudad y a la creación de un pacto local de educación. Por el Pleno pasaba también la propuesta de las medallas de La Palma, que se presentaron previamente en la Comisión de Feria y Fiestas. Este año serán reconocidos el chef José Andrés, la Sociedad del Cante Grande, la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecereño, AEPA 2015, el Servicio de Vigilancia Aduanera del Campo de Gibraltar y la Fundación La Caixa. Con estas distinciones, la ciudad quiere reconocer la labor de quienes trabajan en beneficio de Algeciras o representan los valores que caracterizan al municipio. El primer galardón será concedido al chef José Andrés, cocinero asturiano que engrandece y difunde Algeciras allá por donde va en sus restaurantes en Estados Unidos. Suena la música de Paco de Lucía y uno de sus platos estrella es el gazpacho de Algeciras. La Comisión de Feria y Fiestas ha valorado su trayectoria y ha concluido que el chef José Andrés es merecedor de este galardón no solo por ser embajador de nuestra tierra y por su brillante trayectoria profesional, sino también por su encomiable labor humanitaria porque a través de su ONG World Center Kitchen hace llegar comidas calientes a miles de personas en situación de vulnerabilidad en el mundo entero. El segundo de los galardones le será otorgado a la Sociedad del Cante Grande en su 50 aniversario y en reconocimiento la labor de difusión, defensa y promoción del arte flamenco declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La tercera medalla se ha concedido a la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño, AEPA 2015, un colectivo muy querido por la sociedad algecireña por su prolífica labor cultural, social y turística realizada desde el más absoluto altruismo a través del estudio y la divulgación de Algeciras. El cuarto galardón se concede al Servicio de Vigilancia Aduanera del Campo de Giraltar por la encomiable labor que llevan a cabo para la represión de los delitos e infracciones de contrabando, tráfico de droga, blanqueo de capital y fraude fiscal y economía sumergida que se hace especialmente complicada en el Campo de Giraltar, uno de cuyos miembros perdió la vida recientemente en acto de servicio. Y el último de estos reconocimientos se le concede a la Fundación La Caixa por su compromiso con el desarrollo socioeconómico del territorio, sobre todo en el ámbito social, cultural y social, de cara a mejorar la calidad de vida de las personas. Y en este sentido, el Ayuntamiento quiere agradecer lo que esta entidad ha hecho por la ciudad, especialmente durante los momentos más duros de la crisis sociosanitaria. Las distinciones serán entregadas en un acto institucional que se celebrará en cuanto lo permitan las restricciones sanitarias establecidas para evitar el contagio en pandemia. Bueno, pues como habrá visto, son colectivos que acumulan un montón de personas y el Alcalde ha decidido que los premios se darán en el momento que la pandemia lo permita para que puedan asistir todos, porque si no tendríamos que limitar el aforo a una persona por colectivo. El Ayuntamiento continúa renovando y mejorando parte del alumbrado de la barriada de la Reconquista, a unos trabajos que han supuesto una inversión de 120.000 euros. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluz, acompañado de la delegada de alumbrado, Jessica Rodríguez, han visitado hoy la Reconquista, donde operarios municipales están realizando trabajos de renovación y mejora de parte del alumbrado de esta zona. Una actuación que se centra en las zonas que aún manteniendo el alumbrado antiguo, ya que el resto se había renovado en los proyectos ejecutados con anterioridad en esta barriada, y que incluso se ha llegado a zonas que antes no estaban iluminadas y que los vecinos lo habían pedido en diversas ocasiones, como es el caso de las calles peatonales de Fray Bartolomé. Durante la visita, las autoridades municipales han podido comprobar el avance de la actuación y que se encuentran instaladas gran parte de las nuevas farolas, obras que se acometen para introducir el cableado y ponerlas en servicio. Con este proyecto, concluye la renovación del alumbrado de la Reconquista, habiéndose sustituido toda una red ineficiente y obsoleta por otra de tipo LED, adaptada a los nuevos parámetros de la Unión Europea, que cumple los objetivos de reducir el gasto energético, las emisiones contaminantes y siguiendo las directrices recogidas en la Agenda Urbana 2030. El objetivo es conseguir disminuir más de un 50% del gasto energético, que eso nos va a permitir ahorrar a lo largo del año a los algecines ni más ni menos que medio millón de euros. Es decir, que estas inversiones que se hacen en luz mejoran la intensidad, mejoran la luminosidad, dan más seguridad, pero también al final contaminan menos y además nos ahorramos factura energética con todos esos beneficios. La delegada de alumbrado de Ixica Rodríguez ha manifestado que es probable que hoy mismo se puedan poner en servicio las farolas situadas en las zonas peatonales situadas detrás de la Asociación de Vecinos, ya que los trabajos se encuentran prácticamente acabados y que los próximos días se irán encendiendo de forma paulatina el nuevo alumbrado según vayan concluyendo los trabajos en la zona. Hay que destacar, como bien ha dicho el alcalde, que no nos quedamos aquí, que vamos a sustituir 5.600 luminarias más, que va a suponer adaptar las luminarias a la normativa europea. ¿Qué quiere decir adaptar a la normativa europea? Pues más ahorro, menos contaminación, que es lo principal. Por lo que seguimos en la línea de los objetivos de la agenda urbana marcados y continuaremos muy pronto con la primera fase de esas 5.600 luminarias que probablemente en octubre empezaremos a sustituir farolas por todas las barriadas de la ciudad. Agradecerle al alcalde de que los compromisos se han hecho una realidad. Claro, esto es muy grande y bueno, para dinero para todo el mundo no hay en el momento, pero sí se están haciendo cosas y se están beneficiando para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Por tanto, en el nombre de las barriadas les damos las gracias por este proyecto que tan pronto se ha realizado. Cabe recordar que se van a renovar un total de 47 puntos de luz dándose con ello continuidad al proyecto que se ha llevado a cabo en la avenida Fuerzas Armadas hasta la Rotonda del Pandero proporcionándole al espacio una homogeneidad estética. Los puntos de luz de los viarios principales serán renovados íntegramente mientras que los que se coloquen en las calles peatonales son de nueva instalación. Muy cerca de esta zona también el Ayuntamiento está cometiendo obras concretamente está actuando en una calle peatonal de titularidad pública situada en la prolongación de la Avenida Virgen del Carmen junto a la Glorieta de la Mutua de Ceuta. Allí se está renovando el alumbrado público además de realizar trabajos de pavimentación y dotación de servicio de recogida de pluviales todo ello con un presupuesto cercano a los 48.000 euros. Con esta actuación la institución municipal da respuesta a una demanda de los vecinos sobre los problemas de humedades y entrada de agua que padecen desde hace muchos años en un bloque de vivienda y fundamentalmente en un local de la Mutua de Ceuta debido, entre otras cuestiones a que la calle peatonal de acceso a los mismos se encuentra en una cota más elevada que las edificaciones. De hecho, los técnicos municipales pudieron corroborar la existencia de una serie de deficiencias que también contribuye a este problema como las deformaciones del pavimento especialmente junto a la fachada del inmueble debido a que carece de solera de hormigón. A ello se unen las deficiencias en la red de recogida de pluviales en el alumbrado público y en las escaleras con las que se salva la diferencia de cota. En el proyecto se ha previsto un nuevo firme para el acerado, la reconstrucción de las escaleras y un nuevo alumbrado público. Respecto a la red de pluviales se va a disponer de la instalación de un tubo de PVC de 400 milímetros de diámetro así como de husillos y pozos para aumentar la capacidad de recogida de agua. Se va a trabajar sobre las canalizaciones porque cuando se hace una obra se hace una obra integral canalizaciones, por supuesto acerado y también todo el solado de esta zona de las calles que son peatonales y luego también las nuevas farolas farolas LED que van en la misma línea de todos esos puntos que hemos dicho que íbamos a hacer de mejora. Al final es actuar en distintas partes de Algetiras todas las barriadas son importantes. Se demuestra con esta calle y se demuestra también con este compromiso. El proyecto fue adjudicado a la empresa Rodas y cuenta con un presupuesto de 47.854 euros. Más proyectos. El Ayuntamiento ha sacado a licitación las obras para las calles Río, Felipe Antonio Vadillo y Plaza Martín Barroso. Con un presupuesto de 550 mil euros y en el marco de los fondos EDUCI del Barrio de la Caridad los trabajos reordenarán aceras y calzadas además de renovar las redes de servicios y el mobiliario. Continúan las obras de mejora de las calles del Barrio de la Caridad en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado que se desarrolla en la zona con la cofinanciación de fondos europeos FEDER. Ahora le toca el turno a tres vías del entorno del mercado cuyo proyecto de reordenación, pavimentación y servicios complementarios ha salido ya a licitación con un presupuesto que se acerca a los 550 mil euros. Se trata de las calles Río, Felipe Antonio Vadillo y la plaza del general Martín Barroso. Se actuará sobre una superficie de 2.600 metros cuadrados a los que se otorgará una nueva disposición de aceras y calzadas para adaptarlas a las necesidades tanto del tráfico rodado como del tránsito peatonal. Además, se renovarán todas las redes de servicios de saneamiento, abastecimiento, las infraestructuras de alumbrado público así como las necesarias para la instalación de cámaras de seguridad y de control del tráfico. Todo ello se rematará con la instalación de maceteros, bancos y papeleras. Se da la circunstancia de que también ha sido necesario incluir en el proyecto la calle Isaac Peral ya que se verá afectada por la conexión de servicios con el resto de las calles. Se le dotará con el nuevo pavimento fotovoltaico que se ha instalado en otras vías del barrio lo que proporcionará a la calle una notable mejora medioambiental. La delegada de Urbanismo y Fondes Europeos Jessica Rodríguez ha destacado que todas estas calles forman parte de un entramado que por su disposición conforman un conjunto único y especial influido por la proximidad del mercado Ingeniero Torroja. Ha recordado que con anterioridad se han llevado a cabo obras de rehabilitación en la acera de la Marina, Mercado Calles, Cayetano del Toro y Miguel Martín y se están acometiendo en Monteros Ríos y Duque de Almodóvar. Además, en breve comenzará en Ojo del Muelle. Carecían de una unidad de tratamiento y ahora se le está dando un cambio importante gracias a los fondos europeos y bajo las directrices de la Agenda Urbana 2030, creando espacios, según la IDIL, con menos contaminación y ruidos, más ordenadas y accesibles para toda la ciudadanía. Bellasa, la empresa encargada de la gestión de la ITV en Andalucía, acometerá la mejora y ampliación de la estación de Algeciras. El director general de la compañía dependiente de la Junta de Andalucía presentaba al alcalde el proyecto que cuenta con un presupuesto de 3 millones de euros. El alcalde, José Ignacio de Andalucía, acompañado de la subdelegada de la Junta de Andalucía en la comarca, ha mantenido un encuentro de trabajo con responsables de la empresa Verificaciones Industriales de Andalucía, Bellasa, que depende de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, cuyo director general es Francisco Delgado, cargado de gestionar las inspecciones de vehículos en la comunidad autónoma, donde le han presentado el proyecto de reforma y modernización de las instalaciones situadas en el Cortijo Real de Algeciras, una inversión que rondaría los 3 millones de euros con una ejecución de 14 meses de reforma integral de la estación de ITV de Algeciras. La subdelegada ha explicado que este proyecto va a poseer cinco líneas de funcionamiento para turismos y dos líneas de camiones, aumentando en dos líneas más las actuales, así como líneas para motos, nuevas oficinas y nuevas zonas verdes y ajardinadas. Que ha supuesto un incremento personal en todas las ITV de Andalucía y que ha supuesto una inversión de 22 millones de euros para que se pueda atender como se merece a todos los ciudadanos y en este caso a los ciudadanos del campo de Gibraltar. Por su parte, la alcalde ha manifestado su satisfacción por el encuentro en el que se ha ratificado la modernización de una infraestructura que provee de servicio a todo el campo de Gibraltar desde los años 80. Es intención de la Junta de Andalucía ampliar la ITV de Algeciras, ampliar la ITV de Algeciras con más líneas de atención, con más líneas para los camiones, con más líneas para los coches, con más líneas también para las motos, de tal manera que se dé cada vez un servicio mejor. Tal es así que es intención de la Junta de Andalucía tener en Algeciras la ITV más moderna de España. La ITV más moderna de España que dará respuesta a lo que es una gran ciudad como es Algeciras, lo que es una gran comarca como es el campo de Gibraltar. La Andaluz ha agradecido a la Junta de Andalucía que tenga en cuenta la ciudad para traer nuevos proyectos necesarios y para los ciudadanos de la comarca que también podrán disfrutar en poco tiempo de una de las instalaciones de ITV más modernas de toda la comunidad. Las obras previstas en el Colegio Campo de Gibraltar de la Bajadilla centraron buena parte de la reunión que responsables municipales han mantenido con representantes de las asociaciones de vecinos de toda esa zona. Desde el Ayuntamiento han informado del proyecto que permitirá reparar daños que presenta el centro. El motivo de la reunión ha sido abordar con los representantes de los vecinos de la Bajadilla el avance de los trámites del comienzo de las obras del Colegio Campo de Gibraltar una actuación a la que se comprometió el equipo de gobierno después de no obtener respuesta a las reiteradas peticiones realizadas por el Ayuntamiento a la Junta de Andalucía y haber alcanzado un acuerdo con el actual gobierno autónomo consensuado con la dirección del centro educativo. Así, la Junta de Andalucía se comprometió al arreglo completo del muro que mantiene cerrado por motivos de seguridad uno de los patios del colegio mientras que el Ayuntamiento siguiendo indicaciones de los técnicos municipales y del secretario general acometerá el derribo del graderío del patio y acondicionamiento del pavimento del patio de entrada del centro educativo de infantil y primaria. En la reunión los responsables municipales entregaron a los vecinos un dossier con toda la documentación de las obras que se van a acometer. De la misma manera la delegada de educación y el delegado de participación ciudadana Laura Ruiz y Jorge Juliá respectivamente explicaron a los vecinos sobre la parte del proyecto que desarrolla el Ayuntamiento y que comenzará en las próximas semanas dado que el expediente se encuentra en el departamento de contratación para poder licitar la obra e iniciar los trabajos. En cuanto al muro del colegio explicaron los ediles que según la Junta los trámites del proyecto están en fase avanzada. Por último se hizo entrega a los vecinos del expediente de la grieta aparecida en el presente curso 2021 en el aula matinal y que está en estudio por parte de los técnicos para su arreglo un asunto del que está al tanto la dirección del centro al que se dará prioridad en el próximo curso escolar por lo que el servicio de aula matinal se trasladará a otra aula del centro por seguridad. La Fundación La Caixa ha informado a colectivos de Algeciras de las ayudas al empleo joven que promueve la entidad una nueva colaboración más de La Caixa en el municipio que valoran desde el ayuntamiento. Colectivos de la ciudad del ámbito social empresarial la hostelería y la salud se han dado cita hoy en el ayuntamiento para conocer las ayudas al empleo joven que oferta la Fundación La Caixa a través del Fondo Social Europeo. El concejal de Juventud en el ayuntamiento Javier Vázquez ha valorado este programa de ayudas que fomentan la contratación entre los jóvenes y recuerda que frenar el desempleo es una de las prioridades del equipo de gobierno. Unas ayudas que pueden solicitar y que pretendemos que beneficien tanto a las entidades de Algeciras como a nuestras empresas con el objetivo de que fomentemos el empleo joven en un momento de recuperación económica en el que necesitamos dar un impulso a la empleabilidad de todos los jóvenes. Vázquez agradece la implicación de los colectivos que se han interesado por las ayudas que promueve la Caixa cuya labor a través de sus fundaciones también destacable a juicio del concejal. Recuerda que la entidad recibirá una de las medallas de La Palma este año en reconocimiento a su compromiso con el desarrollo socioeconómico de esta zona sobre todo en el ámbito cultural y social con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. La última campaña de control de velocidad realizada por la policía local ha arrojado resultados positivos ya que casi la totalidad de los conductores respetaba los límites establecidos. Solo un 1% ha sido denunciado. La campaña de controles de velocidad que entre los días 12 y 18 de julio ha desarrollado la policía local en colaboración con la Dirección General de Tráfico ha arrojado datos que marcan que el 98,96% de los vehículos encuestados cumple con la norma establecida. Los controles han sido llevados a cabo con el vehículo radar cedido por la Jefatura Provincial de Tráfico y en zonas como la del Polígono Industrial Cortijo Real, la calle Cabo Finesterre, la carretera del Rinconcillo, carretera de los Yankees y avenidas Virgen del Carmen y Carlos Cano. En total de los 3.529 vehículos controlados solo 37 han sido denunciados lo que representa un 1,04 del global dándose la circunstancia de que ninguna de las sanciones interpuesta ha tenido consideración de delito al no superar los límites de velocidad establecidos en el artículo 379 del Código Penal. Cabe reseñar que los límites más altos de velocidad registrados en esta campaña han sido de 85 kilómetros por hora en una vía limitada a 50 y que el mayor número de denuncias por exceso de velocidad fueron confeccionadas en la carretera al Rinconcillo. El responsable municipal de protección civil Jacinto Muñoz ha mostrado su satisfacción por los resultados obtenidos en esta campaña que a su juicio demuestran por un lado la concienciación de los conductores algecireños y que en este tipo de acciones no tiene afán recaudatorio ha dicho sino prevención y reeducación de los posibles infractores. El alcalde ha remitido una carta a la nueva ministra de transportes, movilidad y agenda urbana Raquel Sánchez para pedirle un encuentro en el que abordar las necesidades y demandas de la comarca relacionadas con su departamento. La andaluza reclama a los nuevos ministros que se interesen por Algeciras y el campo de Gibraltar. Como ya hiciera con el nuevo ministro de Exteriores la semana pasada el alcalde de Algeciras también se dirige ahora por escrito a la titular de la cartera de transporte Raquel Sánchez para pedirle que visite Algeciras o de lo contrario lo reciba en Madrid para exponerle el déficit de infraestructuras que viene sufriendo históricamente el campo de Gibraltar situación que se ha agravado por la pandemia por el Brexit y también por la suspensión de la operación Paso del Estrecho. La andaluza asegura que este territorio es una zona que ha sido castigada con falta de actuaciones y proyectos en materia industrial de empleo de seguridad o políticas sociales y recuerda que entre las asignaturas pendientes en infraestructuras destacan el desdoble de la carretera entre Algeciras y Béjer el acceso norte a la ciudad o la mejora de la conexión ferroviaria de la línea Algeciras-Madrid. El alcalde se dirige a la nueva ministra en nombre de los más de 120.000 vecinos de Algeciras y como altavoz de las demandas de los agentes que conforman el tejido social económico y productivo de la zona del campo de Gibraltar y le pide que no olvide a una comarca que necesita seguir avanzando. En su carta concluye poniéndose a disposición del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana para abordar los asuntos de interés para ambas instituciones. El puerto de Algeciras cierra el primer semestre del año con un tráfico total de 51,6 millones de toneladas de mercancías. Registra un descenso motivado principalmente y como en los últimos meses por la menor actividad de los graneles líquidos respecto a 2020. La nota positiva la ponen el suministro de combustible a buques y el tráfico rorro, el de camiones en el estrecho, que crecen un 42% y un 24,5% respectivamente en los seis primeros meses de este 2021. Por apartados, el tráfico de contenedores entre enero y junio sumó 2.326.323 teus de ellos frente al descenso de los transbordos destaca el continuo ascenso de los contenedores llenos de importación y exportación que registran un crecimiento de un 14,6 cada uno con 91.747 contenedores llenos de import y 110.184 de export en los seis primeros meses de este año. Sobresalen en este tráfico las exportaciones de mercancías refer, fundamentalmente carne congelada hacia el mercado asiático. Además, en junio se sumó el inicio de la campaña de exportación de frutas de hueso cuyo principal destino es Brasil. Ante estos datos, el presidente de la Autoridad Portuaria, Gerardo Landaluce, ha vuelto a reivindicar la mejora del ramal central del ferrocarril Algeciras-Bobadilla Antequera-Córdoba-Madrid-Zaragoza de los corredores Mediterráneo y Atlántico de las redes transeuropeas de transporte. Por otro lado, el tráfico de camiones en el estrecho que canaliza las importaciones y exportaciones entre Europa y Marruecos sigue manteniendo una alta actividad con 237.104 camiones registrados hasta junio. La línea Algeciras-Tangermed crece un 25,4% y la conexión con Ceuta un 11%. En cuanto al suministro de combustible, el búnkerín en atraque sigue despuntando y crece hasta junio un 183%. De enero a abril el puerto de Algeciras registra un 1,3 millones de toneladas de productos pretoriferos suministrados. Por último, los graneles sólidos suman 338.690 toneladas. La mercancía general cierra con 35,5 millones de toneladas y la pesca fresca descargada en las lonjas de Algeciras y Tarifa registra hasta junio un incremento del 7% tras acumular 289 toneladas. El tráfico de pasajeros y vehículos en régimen de pasaje en las líneas Algeciras-Tangermed y Tarija-Tanger-Ciudad siguen afectados por el cierre de la frontera. El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras Gerardo Landaluce y el máximo responsable del organismo público de puertos del Estado Francisco Toledo han abordado esta semana en Madrid los detalles del plan de empresa del puerto que recoge un volumen de inversión de 320 millones de euros para el periodo 2021-2025. En relación a los tráficos portuarios la autoridad portuaria prevé recuperar el año que viene los niveles de crecimiento registrados en 2019 previos a la pandemia. El documento consensuado por ambos organismos recoge una previsión de inversión en 2022 de 71 millones de euros de los que 18,7 millones irán destinados a infraestructuras portuarias como trabajos de adecuación en el dique de abrío exento en Isla Verde Exterior. Además contempla una inversión de 6,8 millones en actuaciones relacionadas con la sostenibilidad ambiental y ahorro energético. 5,3 millones para actuaciones en materia de seguridad, 4,6 millones para proyectos de digitalización e innovación y 2,9 millones para actuaciones puerto-ciudad entre otras partidas. En cuanto a la accesibilidad viaria contempla actuaciones en áreas exteriores de apoyo al creciente tráfico rorro que registra el puerto andaluz. En ferrocarril respaldado también por el aumento de los tráficos ferroportuarios el plan recoge inversiones para el sistema de señalización y seguridad en la regulación de esta actividad en el interior del recinto portuario. En este apartado Gerardo Landaluce presidente de la autoridad portuaria ha recordado la necesidad de ejecutar los proyectos de mejora del ramal central de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza-Algeciras. En relación a los tráficos portuarios la autoridad portuaria prevé recuperar en 2022 los niveles de crecimiento registrados en 2019 previo a la pandemia de la COVID-19. En materia económica la institución portuaria no contempla financiación externa en el periodo 21-25 tras dos ejercicios con menores niveles de ingresos principalmente por la tasa de pasaje la autoridad portuaria estima un resultado equilibrado de sus cuentas el año que viene. Y continúan los trámites para el desarrollo del recinto fiscal Bahía de Algeciras que ha recibido luz verde a la licencia de obras por lo que la institución fiscal gaditana podrá iniciar los trabajos en 15 días. Recordar que el consorcio ya adjudicó estas obras por un importe de dos millones y medio de euros y un plazo de ejecución de ocho meses. En esta línea el consorcio ya aprobó también a principios de mayo el convenio por el que la Guardia Civil se va a encargar de llevar a cabo las labores de vigilancia seguridad y control de ese recinto. La Comisión Europea ha planteado que la Unión negocie con Reino Unido el fin de la verja en Gibraltar tal y como acordaron Madrid y Londres de manera temporal el pasado diciembre si bien deja claro que el Peñón seguirá estando fuera del espacio sin fronteras Schengen con controles en el aeropuerto y puerto a cargo de las autoridades españolas. Aunque el mandato que propone Bruselas no lo recoge el Ejecutivo Comunitario ha indicado que España ha adelantado ya su intención de solicitar que sean agentes de frontes quienes ejerzan el control de la frontera exterior. En línea con el acuerdo interino alcanzado entre Madrid y Londres el pasado 31 de diciembre Bruselas plantea soluciones para eliminar las comprobaciones y controles físicos de personas y mercancías en la frontera terrestre entre España y Gibraltar y garantizar la integridad del espacio Schengen y del mercado único. El objetivo será eliminar la verja pero manteniendo a Gibraltar fuera del espacio Schengen según recoge el mandato negociador que aboga por el control y la vigilancia de las fronteras exteriores en el puerto el aeropuerto y las aguas de Gibraltar a cargo de España. Los guardias de fronteras españoles tendrían todas las competencias necesarias para llevar a cabo los controles y la vigilancia de las fronteras y cumplir con las obligaciones consiguientes incluyendo denegaciones de entrada según reza el documento que también defiende la competencia exclusiva de España para expedir visados para estancias de corta duración respecto de Gibraltar y que el acuerdo concrete normas para emitir o renovar visados para estancias largas. Se trata de la propuesta inicial de la Comisión Europea que debe ser avalada por los 27 que podrán introducir modificaciones en el texto. Una vez se adopte por el Consejo Bruselas podrá iniciar las negociaciones con Londres un proceso que España confía que permita alcanzar un acuerdo con Reino Unido antes de que acabe el año. Desde Bruselas señalan que se trata de un mandato detallado cuyo objetivo es generar consecuencias positivas para quienes viven y trabajan a ambos lados de la frontera entre España y Gibraltar al tiempo que se protege la integridad del espacio Schengen. El mandato generó cierta controversia sobre todo en la parte británica y gibraltareña que entendían que socavaba la soberanía británica del Peñón y que entraba en conflicto con ese acuerdo marco alcanzado con España en diciembre. Desde Gibraltar aseguraban que el documento no recoge que Frontex se encargará de esa vigilancia de la frontera ya que se habían opuesto frontalmente desde el principio a que fuesen agentes de las fuerzas de seguridad españolas los encargados del control. Sin embargo el ministro de Exteriores español José Manuel Álvarez que viajaba a Londres para entrevistarse con su homólogo británico reiteraba que el gobierno de España va a solicitar la asistencia de agentes de Frontex y ha defendido crear un clima de confianza en el Peñón. Ante esta postura Gibraltar acogía con satisfacción las declaraciones del ministro y el compromiso de acogerse a los acuerdos de diciembre. Las delegaciones de Feria y Fiestas y Cultura han organizado junto a la Asociación Cultural Siramusa y la Coordinadora de Lucha contra la Droga Barrio Vivo una semana de cursos y muestras de flamenco bajo el título Flat Algeciras 2021 los alumnos han disfrutado de cursos de baile cante instrumentación conciertos ponencias actividades y convivencia todo en torno al flamenco Durante esta semana dedicada al flamenco que organiza la Asociación Cultural Siramusa que cuenta colaboración del Ayuntamiento de Algeciras a través de sus delegaciones de cultura y feria y fiestas así como de barrio vivo los alumnos podrán disfrutar no solo de gran variedad de cursos de baile cante e instrumentación sino también de conciertos ponencias actividades y convivencia todo en torno del flamenco la inauguración del flat en el barrio vivo estará a cargo de una ponencia de Miguel López Castro sobre el flamenco desde la perspectiva de género y un concierto de mujer clórica finalizando el domingo 25 con un acto de clausura el martes día 20 darán inicio las clases que se desarrollarán en la Escuela Municipal de Música Danza y Teatro José María Sánchez Verdú y finalizarán el sábado 24 de julio además se contará con conciertos para los alumnos de José Luis y Teresa Hernández Felipe de Algeciras Teresa Alcalá y Gaspar Rodríguez Lele y Antonio Martín y Ana María García además de actividades extras como las martes class de José Pañero o la ludoteca artística de Macarena Andrades Este año bueno con la ayuda del ayuntamiento y de cultura pues tenemos la posibilidad de ofrecerle a los alumnos una programación de una semana muy interesante de flamenco clases llenas de ponencias también y bueno y actos por la noche algunas muestras para los alumnos son una especie de conciertos pero digamos que son muestras para esos mismos alumnos una de ellas se va a celebrar el jueves 22 a las 10 de la noche aquí en el patio del antiguo hospital militar tenemos aquí los carteles y nada tenemos aquí todos los colaboradores que este año participan desde el Limbo de Garden Recoveco el Senda y el Ayuntamiento y Barrio Vivo Invitar a todos los artistas y a los aficionados pues a que nos acompañen esta semana que vienen grandes profesionales a dejar aquí su conocimiento y bueno y echar un ratito agradable que también nos toca después de de esta racha tan regular que hemos pasado así que nada del 19 al 25 de julio en Algeciras hay un tour de flamenco y también por la ciudad vamos a recorrer algunos sitios de la ciudad Las ediles de cultura y feria y fiesta Pilar Pintor y Juanací respectivamente han puesto en valor el gran esfuerzo que ha realizado la asociación Siramusa para traer el flat a Algeciras El Ayuntamiento de Algeciras ha cedido en depósito cuatro piezas de los fondos del Museo Municipal a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras para su puesta en valor dentro del proyecto expositivo del Fuerte de Isla Verde Estas cuatro piezas dos cañones pertenecientes a la colección municipal así como otro cañón y un ancla donados por la familia Fontiveros Lozano serán sometidos primero a restauración para su conservación y exposición sobre cureñas en el recuperado recinto defensivo El Ayuntamiento de Algeciras en la Universidad de Cádiz y la Organización de Algeciras Fantástica han mantenido una reunión telemática para seguir avanzando en la celebración de este certamen internacional de las Artes Fantásticas y el Terror previsto para el próximo mes de noviembre Todas las partes han mostrado su voluntad de poder llevar a cabo esta nueva edición del evento cultural un evento de referencia siempre que la situación sanitaria lo permite respetando toda la normativa de seguridad Así ya se trabaja en diseñar una amplia programación que incluya proyecciones cinematográficas a concurso exposiciones certamenes de fotografía ilustraciones o micro relatos en definitiva una variada oferta con la fantasía el suspense el terror y la ciencia ficción como protagonistas Como ha ocurrido con otras fiestas la crisis sanitaria ha impedido que se celebrara también este año con normalidad la festividad de la Virgen del Carmen Patrona de los Marineros que cada 16 de julio sale en procesión marítima por las aguas de la Bahía de Algeciras Por segundo año consecutivo los actos se limitaron a una misa y una bendición simbólica de las aguas desde el Muelle de Rivera La celebración de la festividad de la Virgen del Carmen Patrona de los Marineros se celebró con intensidad Diversos actos centraron la efeméride El primero ha sido la función principal de instituto de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen a la que asistieron autoridades civiles y militares hermanos de la Chicofradía Carmelita así como los devotos de la Virgen del Carmen Además asistieron representantes municipales el alcalde José Nacio Andaluce el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías Manuel Delgado Cerro incluso el hermano mayor de la Chicofradía del Carmen José Manuel Sánchez Bautista que volvió a jurar su cargo delante de la imagen así como un nutrido grupo de representantes de las hermandades y cofradías de la ciudad encabezadas por sus respectivos hermanos mayores Como novedad a la finalización de la Santa Misa participaron la tuna de Peritos de Algeciras que felicitó a la Virgen del Carmen con sendas canciones Tras ello y a causa de la pandemia del COVID-19 la romería marítimo terrestre tuvo que ser sustituida por un acto que consistió en bendecir las aguas de la bahía desde el Llano Amarillo todo esto por el director espiritual Juan José Mateo Castro Ya por último la imagen de Nuestra Señora del Carmen estuvo expuesta desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche para todo aquel devoto hermano feligrés en el pórtico de su templo en el que fueron numerosas las personas que se acercaron para contemplar la típica estampa de la Virgen a los pies de la ciudad Es todo hasta aquí nuestro repaso por la actualidad de la semana recuerden que siguen informados en nuestras citas habituales con las noticias a partir de las 9 y media en nuestro matinal y a partir de las 2 en nuestro informativo y como siempre cada fin de semana a través de 7 días les esperamos gracias por su compañía adiós a